Te quiero recordar que todos los días estoy en directo en Nonolive Sorteando muchas cosas, haciendo salitas y jugando con suscriptores Así que nada, ¿a qué esperas a venirte? Baja la descripción y sígueme ahora mismo Y que pasa chavales, estamos en un nuevo vídeo para el canal En el caso de hoy vamos a intentar conseguir las nuevas skins que han salido en la look royal Como lo habréis visto en el título y en la miniatura Antes de nada deciros que todo el mundo quiere que ahora mismo vaya a seguirme en Instagram Lo tenéis por aquí arriba o si no lo tenéis en la descripción Por ahí subo muchos instastories y fotos y de todo Así que nada, id a seguirme ahora mismo Y vamos a ver las nuevas skins de la look royal Tenemos a Flash, tenemos a Flash, tenemos a Flash, tenemos a Flash aquí, madre mía Había visto un pequeño spoiler antes de esto en una cuenta de Instagram Pero no las había visto en persona, es decir, en el juego no me había metido aún Están bien chetadas, están bien chetadas Vale, vamos a opinar antes de conseguirlas ¿Cuál me gusta más? La chica, la chica me gusta muchísimo que la mano tenga fuego Eso me gusta bastante Este es más eléctrico que llegamos más como Flash, más de rayos y así Y vamos a ver, vamos a inspeccionarlas un rato, un momento Vale, el pelo la chica saca fuego, eso está muy guapo De la chica lo que más me gusta vendría siendo el pelo El pelo simplemente, la parte de arriba, la cara Y del chico me gusta La pechera, que la pechera está muy guapa, yo me la pondría Porque además se marcan ahí todos los abdominales y todo Y el pelo, está guapo porque le salen rayos pero no se nota mucho Así que nada, ya sabéis, el pelo la chica y el traje el chico Así que si me toca la chica tampoco va a ser mucha desesperación porque me gusta Así que nada, dicho esto no me quiero enrollar más Tenemos todavía la look royal de Rafael Vamos a darle un girito y a ver si nos quitamos la maldición ya encima Y empezamos con buena suerte en las look royal Tenemos cero look y por lo cual se nos va a hacer bastante complicado Conseguirlas pero vamos a empezar ya con buena marcha Vamos a empezar con buena marcha Pum, 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 pum Vale, no os toca nada, no os toca nada un paracaídas Oye, oye, oye Browstone Gírate, ahí está, genial Vale, tres fragmentos que no sirven para nada porque no me dejan cambiar más tickets Ya no me deja Garena, no me deja No me... Vamos a ver esos pantalones Lol, espera ¿Dónde están? Que son épicos Aquí están, pues están guapos los pantalones Son míticos, míticos, míticos Ya sabéis cuáles os digo Pero aún así están guapos Que me han ido tocando un giro por un ticket No está nada mal Voy a bajar esto que se escucha bastante alto No nos toca nada, no nos toca nada Buscador, yo sé que estoy buscando las nuevas skins Vamos a darle otra Vamos a darle otra Browstone Vale, 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 épico La mochilita de Halloween La mochilita de Halloween Un girito más y nos dan un ticket Un girito más y nos dan un ticket Este nos tiene que salir Este nos tiene que salir Oh, descuento, descuento, descuento Que nos viene genial Nos dan otro ticket Nos dan otro ticket Este ticket sí que lo va a girar Sin mirar 3, 2, 1 No ha tocado nada No ha tocado nada Otro jamón Y otro salchichón Vamos Flash Vamos Flash Salme ya Salme ya Salme ya Nada, 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 nada Vale, hoy tenemos bastantes diamantes Así que tampoco hay que apresurarse Tampoco hay que preocuparse por esto Vamos a empezar dándole un giro de 70 Porque ya sabéis que aquí somos gente apaciguada Somos gente bastante calmada Que no solemos pegar a la silla No solemos enfadarnos No solemos desahogarnos con mi pobre silla gaming Que ahora mismo no la tengo Como estaréis viendo Somos gente muy calmada Me dan cosas de navidad Cuando no es ni siquiera navidad Vamos a bajar de 5.000 diamantes Da igual Si total nos va a tocar ahora mismo Bien, descuento Ho, ho, ho Le vamos a dar el giro de 10 Le vamos a dar el giro de 10 Ahí está Ahí está Y ahí sí que nos tendría que salir ya Ya de ya Ya de ya Bueno, mientras nos salga épicos buena señal Mientras nos salga épicos buena señal Porque hay veces que tuve un ritual Que era épico Épico legendario Puede que ocurra No ocurre No ocurre ya Ya no ocurre Vale, vamos a darle otra Vamos a darle otra Vamos a darle otra Vamos a darle hasta 700 Y luego le damos el giro de 700 Ahí vamos a darle muy bien Bien, 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 bien Rápido Tenemos 13 de lucky Tenemos que ir subiendo el lucky poco a poco Porque estas skins lo valen Estas skins merecen la pena Por estas skins sí que no me importa gastarme unos 2000 diamantes Pero de ahí En adelante ya no Ahí ya Yo por ahí no paso Vale, caja infernal Caja infernal Me gusta, me gusta, me gusta la caja infernal No está mal, no está mal, no está mal ¡Eh! Por un momento pensaba que salía legendario Tabla angélica No me gusta ¡No! ¡No! Me he pasado de los 700 Me he pasado de los 700 sin darme cuenta Vale, último giro que le damos Porque están saliendo muchos de... Épicos Último giro y le damos el de 700 ¡Vamos! ¡No, tío! No puedo parar, no puedo parar Tengo que darle otro Tengo que darle otro por si acaso sale Por si acaso sale legendario ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no, 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 no! Vale, 19 de lucky No lo veo muy factible para darle un giro de 700 Pero vamos a hacerlo Si nos toca puede liarse mucho Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a darle en 3 Antes de nada, antes de nada, antes de nada Todos bajáis a la descripción Le dais vuestro like Reventéis el botón así Y aparte de eso, os suscribís Activáis la campanita para que seáis los primeros en entrar en mis vídeos Porque sé que queréis apoyarlos Y ser los primeros Así que nada Todos a suscribiros es muy importante Hay que llegar a los 2 millones Lo antes posible Y vamos a darle Giro de 700 No quiero mirar Voy a subir un poco el volumen No quiero mirar No quiero mirar, eh Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí 3, 2, 1 Ahí está Vamos a verlo Por favor, legendario Por favor Vamos Dime que sí Me giro En 3, 2, 1 Que no sea el cubo mágico Vamos 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 Sí 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 Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Me vuelvo loco Me vuelvo loco, chicos Vale, ya tenemos la pelirroja Ya tenemos la skin de fuego salvaje Le hacemos la capturita que nunca uso Pero siempre me hace ilusión tenerla para el recuerdo Y vamos a ver Además la pillo mientras lanzo el arma así Vale Qué bien No pensaría que sería tan fácil Con 20 de look y ya nos ha tocado Muy bien Muy bien Muy bien, vale Ahora lo que tendríamos que hacer sería Darle a Oak y que nos salga ahora al chico Sería brutal Sería brutal Sería brutal Sería brutal Brutal sería Ay, Fonsi Era muy difícil Era muy difícil Tú hay que decirlo Vale, tenemos aquí otro ticket Le vamos a dar por si las Bueno, no, tenemos 5 de look Esto nos lo guardamos Chicos Ya nos ha tocado una Qué narices Vamos a darle Vamos a darle Aquí estamos para jugárnosla Aquí estamos para jugárnosla Como nos toca ahora el chico Me rayo Me rayo Me rayo No me toca nada Las gafas de Zack Life Vale Ya de nuevo la chica Vamos a equiparnosla Ya de ya Y vamos a ver Porque de verdad Que nos haya tocado Ya me parece bastante random Muy rápido ha sido Muy rápido ha sido Lo abrimos Ok Y ya está Vale gente Ahora mismo vamos a darle una partida En clasificatoria Con esta ropa La de chica Así que nada Dicho esto Hago un pequeño corte Y a ver qué tal se nos da Esta partidita Vale gente Ya hemos caído Estamos aquí en Marvel Works Y como estaréis viendo Por pantalla Estamos ya con la nueva skin Que acabamos de conseguir En la look royal En el giro de 10 Que la verdad Me ha hecho bastante ilusión Conseguirla Ya que es En mi opinión Una de las mejores skins Que han sacado De mujer En la look royal Muy guapa Muy guapa También la de chico Me gustaba bastante Pero esta en especial Me molaba bastante El pelo Porque es que mirad Es que mirad Ese efecto Yo creo que ninguna otra skin La había tenido antes Y de verdad Está muy chula Está muy chula Vale pues Vamos a intentar ganar Esta partidita En clasificatoria Voy a ver si conseguimos Subir por fin a diamante Porque estoy jugando Bastante en directo Que ya sabéis Que hago todos los días Directos en Nonolive Tenéis el link En la descripción Para ir a verme Que seguramente Ahora esté en directo No lo sé Pero bueno Todos los días Hago directos en Nonolive Una a dos horitas Y pues nada Podéis bajar ahí Apoyarme Estar conmigo en directo Hacerme preguntas Participar en los sorteos En las salas En todas Y que nada Dicho esto Voy a intentar ganar esta partida Voy a ir un poco más alejado Para así ir más tranquilo En esta partida Ganar al 100% Así que dicho esto Toca ya evaluar La skin Vamos a puntuarla Vamos a verla Así de cerca Y vamos a decir Cuanto la puntuamos Por cierto Ahí está Kung Fu VTC Que le cuesta andar Le cuesta andar Con esa barrigota Y vale Vamos a ver Vamos a puntuarla La verdad Con esta sartén Le queda súper bien Pero vamos a puntuar Vale El pelo Yo le pondría un 9,5 Porque está casi perfecto Igual lo podrían mejorar algo Así que nunca se sabe Lo que sería un 10 Vamos a darle Un 9,5 al pelo Luego En cuanto a la pechera Me gusta muchísimo Por esto de aquí Esto de aquí Y esto de aquí Que tiene Vamos a ponerle un 8,5 Venga Luego En cuanto al pantalón Y las zapatillas No me acaban de convencer Les voy a poner un 6,5 O 7 Y de media Nos sacaríamos un 8 Un 8,5 Así que esta es la mejor skin En mi opinión Mejor evaluada Mejor puntuada Como lo queráis decir De todas las Look Royale Te felicitamos Crack No sé cómo se llama ahora mismo Pero le felicitamos Por haber sido la mejor skin En mi opinión Así que nada Ponedme vosotros por los comentarios Qué opináis sobre esta skin Y dicho esto hago un pequeño corte Y vamos al final de la partida Atentos Tenemos la primera kill de la partida Tenemos la primera kill de la partida Se pone una pared club Se pone una pared club Vamos a rodear Vamos a rodear chavales Vamos a rodear rápidamente Le hemos quitado un poco de vida Solo un poco Solo un poco Le hemos reventado Le hemos reventado Y se pensaba que no le veíamos Menos pargelita ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!